Hola, hola, muy bienvenidos a un nuevo video de Doña Paulita. Espero que todos se encuentren muy bien. Mis señoras bellas, mis señoras hermosas, les quiero pedir una disculpa por el video que mi hijo subió. La verdad, discúlpeme, no se terminó de ver bien porque yo lo empecé a ver, la verdad, y vi que un pedazo no se miró. No sabemos por qué, él lo volvió a ver muchas veces, pero no sé qué pasó de verdad. De verdad, discúlpeme, yo sé que les quedé allí un poquito mal, pero pues esperemos que el día de hoy que le podamos subir un video que sí se pueda ver bien. Discúlpeme por ese momento, pues yo sé que uno siempre espera ver completo el video y pues yo no sé qué pasó en el video. Como bien saben, pues yo no sé subir video, no sé, no sé hacer nada. Lo único que a veces, ni grabar sé, lo único que sé decirles es que a veces puedo grabar por ahí cosas, pero pues yo no sé. Yo donde yo grabé se miraba muy bien. No sé qué pasó con mi hijo, la verdad. Y pues el día de hoy vamos a almorzar. Hice un pollito en chile verde. Y pues yo como siempre, miren, mis tecitos para mi gastritis, pero gracias a Dios me siento bien, pero ya no quiero que me regrese, ¿verdad? Yo sigo tomándolo y esperemos en Dios que, pues que todo, que todo salga bien, que todo este... Pero estos días los he sentido muy contenta, muy feliz. De verdad me siento muy contenta y muy feliz. Será... No sé que Dios tenga preparada para mí, pero mi felicidad es grande en mi corazón, en mi alma. Y siento muy bonito, de verdad, más que nada siento muy bonito cuando los comentarios que me ponen para mí me llegan a mi corazón, a mi alma, ¿verdad? Y gracias por esos comentarios hermosos que la gente me pone. Este... Y digo yo, a veces es muy difícil, a veces es muy... Muy bien la vida, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Y el día de hoy les voy a grabar lo que mi esposo está comiendo, ¿verdad? Miren, él está comiendo una piernita de pollo en chile verde. Eso es lo que estamos comiendo. Como yo les había dicho, ven que... Que no este... Que lo del pescado no salió ni nada. Y pues yo me voy a comer dos buchitos aquí. Y le voy a hacer la lucha de comerme estos buchitos, la verdad. Este... El doctor me dijo que necesitaba comer un poquito de carne. Igual a la Rube también le dijo, porque como que hace... Pues la verdad no se nos antoja la carne. Entonces es algo que pues realmente... Cuando no podemos comer algo, pues no lo podemos comer, ¿verdad? Vale. Sí. Safe. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias.